El IBEX cierra la semana prácticamente plano tras subir este viernes un 0,45%, aunque sigue por debajo de los 10.500 puntos. Celnex y Refalls han protagonizado las ganancias tras revalorizarse más de un 2%, seguidos de Indra que sube un 1,4%. En rojo, Técnicas Reunidas ha sido el valor más bajista tras dejarse un 1,7%, seguido de Bankia que cae un 1,4% y Repsol que cede más de un 1%. En el mercado continuo ha destacado PharmaMar que se ha desplomado más de un 34% tras anunciar un resultado negativo para el estudio de uno de sus medicamentos estrella. En Europa, números verdes en todos los grandes índices, especialmente en el DAX 30 que sube más de un 1%. Por último, el mercado estará pendiente esta noche del cambio de rating por parte de Fitch para España que se publicará a las 10 de la noche. Pueden seguir informados en bolsamanía.com